Agradecerle al presidente, a la figura de él, a toda la comisión directiva, por supuesto, al Club El Grano, que siempre me recibe muy bien. Hoy digo me recibe. Hasta hace poco yo venía y era estable mi lugar en la semana en áreas. Bueno, por estos temas de la pandemia tuve que tomarme un impas de venir toda la semana. Estoy llegando cada 15 días, pero esto no quita que a través de mi secretaria, los concejales, los amigos, me vayan llegando inquietudes, necesidades y pedidos. Y bueno, a traerle una ayuda, un aporte no reintegrable a la institución. Entonces nuestro gobierno, a través de la Agencia Córdoba Deporte, con un programa de asistencia de aporte no reintegrable, y en este caso el Ministerio de Desarrollo Social, le estamos acercando un aporte de una manera de que el gobierno de la provincia, a través de los legisladores, y bueno, contento de venir a áreas donde ya casi me considero uno más en la sociedad. Así que agradecido. Bueno, Eduardo, esto de alguna manera viene a apagar tanto incendio, ¿no? Que a veces se tiene en las entidades. Bueno, me imagino que también, por otro lado, hay un alivio porque el deporte se ha puesto en marcha, ¿no? Sí, ante todo, bueno, buenas noches, y bueno, y agradecer la presencia en nuestra casa de Piqui, más conocido y amigo de la casa, y bueno, y agradecer obviamente esta ayuda, si bien es como dijo él, ¿no? Hoy abrir las instalaciones de un club cuesta mucho, pero bueno, esta pandemia nos está jugando una mala pasada, yo creo que a todos los clubes, y bueno, nosotros no somos la excepción. Hoy, bueno, hoy de a poco se van habilitando las disciplinas, y bueno, y de a poquito se va tomando otra vez ritmo, pero bueno, muy de a poco, ¿no? ¿Qué, como club, a qué aspiran este año? Bueno, obviamente que todas las aspiraciones, no nos podemos olvidar que estamos cumpliendo 100 años, estamos transitando los 100 años de nuestra institución, y bueno, la idea era otra, ¿no? Si bien era otra, era un festejo, con todas las disciplinas en marcha, con, bueno, con mejorar las instalaciones, con mejorar muchas cosas, pero bueno, vuelvo a reiterar, esta pandemia nos está jugando una mala pasada, venimos muy de a poquito, vamos caminando despacito como las hormigas, pero bueno, de a poco, de a poco vamos tomando las riendas, y bueno, esperemos que no se detenga, ¿no? Y que, bueno, se puedan, todas las disciplinas puedan funcionar, pueda volver la gente, ¿no? No podamos tener público, que eso es importantísimo, la vida social en el club es terrible, ¿no? Era tener el club con gente, con chicos, con actividades, y bueno, y hoy tenerlo medio cerrado, con un aforo, a veces da pena, mirar el club da pena. Es cierto, es cierto. Bueno, por último, ¿algún pedido en público al legislador? ¿Qué falta ya que está? Sí, no, el legislador siempre está con nosotros, obviamente, hoy, bueno, hoy se hizo presente, y bueno, más que contento, ¿no? Con el aporte que nos hizo, seguramente, bueno, se nos viene la fiesta de Alonja, por allá me hace señas, una amiga y una integrante de la directiva, que bueno, seguramente siempre contamos con el apoyo de Piqui. Una de las pocas fiestas gauchas que tiene Córdoba, ¿no? Sí, por supuesto que sí, un orgullo para nosotros, nuestro departamento Marco Juárez, que tenga una fiesta de la magnitud, de lo que aloja, pero, por supuesto, como lo decía el presidente, tratamos de estar, acompañar, en la medida que se pueda. Yo nunca le pongo cifra, ni digo, ni me comprometo el 100%, pero sí me comprometo en hacer la gestión, para que el área correspondiente, se haga presente el gobierno de la provincia, colaborando y apoyando, porque, a ver, quien te habla, fui muchos años presidente de una institución, y si no contamos como la figura de ella, que me está esperando para entregarme quizás un pedido, y la gente que hace que el club tenga vida, que son las subcomisiones. Mira, una anécdota, en una reunión de la comunidad regional, yo le decía a los intendentes, que me gustaría, después de un trabajo que llevamos adelante con mi equipo, soy uno de los legisladores que tiene un asesor deportivo en su equipo, como es Guillermo de Yusto, y yo le comentaba a los distintos intendentes y presidentes comunales, que bueno sería que los municipios puedan hacer, visibilizar mucho más las instituciones sociales y deportivas, porque luego de un relevamiento que hicimos, vimos que nuestro departamento de Marcos Juárez, más de 18.000 chicos antes de la pandemia, practicaban todos los días deportes, y ¿sabes qué significa eso? Que están contenidos, que están en un lugar que lo están formando, con un profesor, bueno, con un tiempo a pleno en la actividad deportiva, formándolo físicamente y mentalmente. Hoy lamentablemente la pandemia frenó alguna de estas cosas, pero tengo muchísima fe, que las vacunas que han llegado, y que falta muy poco para llegar, esta mañana tuve la suerte de acompañar al viceministro de Salud, a la puesta en marcha de un ecógrafo en el hospital de Corral de Busto, y hablábamos de este tema, le decía, ¿cuánto falta para que Córdoba pueda tener la plenitud y la tranquilidad, con las dos dosis? Y dice aproximadamente un millón de personas, que nos está faltando, pero vamos en camino a algo realmente muy bueno. Luego de que estén la mayoría con dos dosis, se piensa, en términos de salud, que tal vez el COVID siga estando dando vuelta, como cualquier otra enfermedad, o la gripe que en su momento, pero esperemos que no sea tan danida. Y yo lo vivo en carne propia, cuando me colocaron la segunda dosis, la verdad que se me despejó un poco la mente. Perdí ese miedo, que escuchaba cada cosa, y a veces, viste, a través de los medios, estos medios sensacionalistas, o que esta grieta ha puesto a decir barbaridades, no sé si no se dieron cuenta, pero nos metieron en la cabeza situaciones de miedo. Hoy, gracias a Dios, yo me encuentro cuidándome, cumpliendo todos los protocolos, el distanciamiento, barbijo, el lavado de manos, el alcohol, pero me siento más tranquilo.